Relevancia de las elecciones venezolanas para Colombia por Luis Diego Monsalve. Las elecciones venezolanas del próximo 28 de julio se desarrollan en un clima de incertidumbre y esperanza. Tras años de crisis económica, sanciones internacionales y una diáspora que ha visto a millones de venezolanos abandonar su país, el pueblo venezolano tiene ante sí la oportunidad de cambiar de rumbo, siempre y cuando no haya una nueva manipulación por parte del régimen chavista. La comunidad internacional se observa con atención, esperando que este proceso sea un paso hacia una mayor estabilidad y democracia. Nicolás Maduro se presenta nuevamente como candidato, buscando consolidar su poder en medio de un panorama desafiante. Por su parte, la oposición tiene como principal candidato a Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, una figura destacada y popular de la política venezolana. A pesar de ser la candidata con mayor aprobación, Machado fue inhabilitada, lo que ha generado controversia y críticas sobre la imparcialidad del proceso. Para Colombia, las elecciones en Venezuela tienen múltiples dimensiones de relevancia. En primer lugar, la crisis humanitaria que ha provocado el éxodo masivo de venezolanos ha tenido un impacto significativo en nuestra economía y en la estructura social de muchas de nuestras regiones. Un cambio de liderazgo venezolano podría abrir la puerta a soluciones más efectivas para gestionar esta migración. En segundo lugar, la estabilidad política de Venezuela tiene un efecto directo en la seguridad regional. La frontera compartida ha sido escenario de tensiones y conflictos, con grupos armados y narcotraficantes aprovechándose del caos. Un gobierno venezolano más estable y cooperativo podría facilitar una mayor coordinación para combatir estos problemas. Además, la política energética también está en juego. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, ha visto desplomarse su producción en los últimos años. Un cambio de gobierno podría revitalizar su industria petrolera, lo que repercutiría en una recuperación económica significativa, que a su vez tendría un efecto positivo en la economía colombiana. Tenemos un potencial de exportaciones en ese país similares a las de la primera década del siglo, en la que llegamos a venderle más de 8 mil millones de dólares anuales. El gobierno colombiano actual ha mantenido una postura ambivalente frente a la situación venezolana. El presidente Gustavo Petro ha mostrado cercanía con el régimen de Maduro, al tiempo que ha pretendido jugar el papel de mediador para promover unas elecciones justas y transparentes. La comunidad internacional y el pueblo colombiano estarán observando de cerca si el presidente Petro será capaz de adoptar una posición firme en caso de un resultado electoral amañado. Un actor clave en estas elecciones es Estados Unidos, cuya política hacia Venezuela ha sido de confrontación y sanciones económicas en los últimos países. Sin embargo, en días recientes Maduro habrá abierto diálogo con ese país. Esta apertura podría indicar una estrategia suya para comprar tiempo y buscar una salida en caso de que le sea imposible legitimar el fraude. La influencia de Estados Unidos será determinante, tanto en la legitimidad del proceso electoral como en las posibles negociaciones posteriores. Esta jornada electoral no solo define el futuro inmediato de ese país, sino que también tiene implicaciones profundas y multipacéticas para Colombia, la región y la geopolítica mundial. Donde la gestión de la crisis migratoria hasta la seguridad regional y la economía, los resultados de estas elecciones influirán directamente en nuestra nación. Por ello, es crucial que observemos de cerca este proceso y estemos preparados para actuar en consecuencia, siempre en busca de la estabilidad y el bienestar regional.